Sí señora, no para el escándalo por el crimen de la gente de la DEA James Watson, ocurrido hace 12 días en Bogotá. Las autoridades creen que el número de implicados llega a 15 personas, ya hay 7 capturados, todos pedidos en extradición. Y mientras avanza esa investigación, hoy se conoció también que otro agente de la DEA también fue asaltado por una banda que operaba en el sector de Chapinero. Está conocida como Los Canarios y que fue desmantelada el año anterior. Este agente ya está en Estados Unidos y el juez del caso pide que venga al país y reconozca a los criminales. Tenemos cubrimiento especial de estos casos, vamos primero con César Chaparro que nos tiene nuevos detalles de la investigación por la muerte del agente James Watson. ¿De qué se trata César? Buenas tardes. Juan Roberto, muy buenas tardes. A medida que pasan las horas y los días, la investigación arroja nuevos detalles de este caso que estremeció a la capital del país. El asesinato de este agente de la DEA en el norte de la capital del país. El más reciente, las capturas que se registraron en Cundinamarca y dos en Bogotá. Una de ellas, la recaptura de alias Wilson, un hombre que había quedado en libertad por un procedimiento, dicen los expertos, inadecuado de una fiscal. Y la captura de otros dos hombres que se indican de haber prestado y haber participado en el asesinato de la gente de la DEA. Estas capturas quedaron registradas en un video de la cámara de la policía. Este es el momento en que agentes de la DIJÍN capturaron con orden de Interpol en zona rural de Odio, Cundinamarca, a Julio Steven Gracia Ramírez. A este séptimo detenido dentro de la investigación, la policía lo señala de ser el conductor del taxi que el agente de la DEA tomó en el parque de la 93, norte de Bogotá, el pasado 21 de junio. Horas antes, los uniformados capturaron en Bogotá alias El Flaco y recapturaron a Wilson Peralta, otro de los taxistas, también sindicados de formar parte de la organización dedicada al paseo millonario. Con estas tres detenciones sube a siete el número de capturados y con orden de extradición a los Estados Unidos implicados en el crimen del agente de la DEA. Las autoridades no descartan que las capturas aumenten a 15, pues consideran que todos integran una de las bandas organizadas más temibles dedicadas al paseo millonario en la capital del país. Pero ¿cómo actuaban estos delincuentes y cuál era su organización? Más de 15, dice la policía, que llegarían a ser parte de esa temible banda. Uno de ellos, alias Wilson, sería uno de los responsables de haber hurtado las tarjetas de crédito del agente de la DEA y haber sacado el dinero en diferentes cajeros automáticos. Según los investigadores de la policía, la organización dedicada al paseo millonario en Bogotá se movilizaba en por lo menos tres taxis legales. Julio Steven Gracia, de acuerdo con las autoridades, habría sido el conductor del vehículo que el agente de la DEA tomó en el parque de la 93 y que lo llevó unas cuadras más adelante, donde apareció el segundo taxi conducido por alias Bavario. De este vehículo se bajaron alias Payaso y alias Garcho. La investigación indica que estos dos últimos subieron luego al taxi donde estaba el extranjero para robarlo. El agente opuso resistencia, Garcho lo atacó a golpes y alias Payaso presuntamente le propinó las puñaladas que le causaron la muerte a Watson. Alias El Flaco es el que la policía señala de ser el conductor del tercer taxi que brindaba seguridad a la banda. Alias Mauricio y Wilson Nieto, además de prestar los taxis para que la banda atracara, también aseguran los investigadores de la policía y la fiscalía, fueron los que sacaron el dinero de los cajeros automáticos de la cuenta del agente de la DEA. Los siete capturados tienen solicitud de extradición a los Estados Unidos.